El C35 lo anunciamos, está con nosotros el doctor Nicolás Kreplak, es médico clínico, especialista en medicina interna por la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud pública por la Universidad de Rosario, bueno, tiene cargos docentes, es actualmente el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Decía que la excusa para convocarlo hoy tiene que ver con la aparición de un manual de salud pública, pero obviamente hay muchos temas para hablar con él, es un libro en colaboración con Yamila Come, sé que hay otros, estaba viendo que hay otros profesionales que también han trabajado en este manual de salud pública, conceptos y herramientas para futuros sanitaristas que acaba de publicar Siglo XXI. ¿Cómo está doctor, bien? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. Bueno, te tuteo mejor. Sí. Bueno, yo en general no tuteo, pero a veces sí y a veces no, dependiendo de la edad de la persona, pero bueno, hemos hablado muchísimo desde la pandemia para acá, ¿no? Este es otro contexto, no digo que menos difícil, ¿no? Porque por cierto también es complejo por la situación económica, pero primero apenas una referencia, contame qué es este manual, yo lo estuve viendo, pero contame cómo lo conceptualizás y para quién va. Bueno, lo pensamos como la necesidad de tener un libro para la formación, en todas las carreras de salud, medicina, enfermería, quinesio, psicología, bioquímica, hay materia de salud pública. Todas las universidades del país tienen alguna carrera de salud, alguna tiene salud pública, y hay poco texto propio. Hay falta de material para los estudiantes y también para estudiantes de posgrado, y lo que hay es medio viejo con una mirada quizás muy de organismos internacionales, digamos, nosotros repensamos eso, producimos material asequible, también pensando que no pueden leer como leemos los especialistas, digamos que por ahí leemos grandes libros, porque está estudiando muchas otras materias al mismo tiempo y el foco no está en salud pública. Muchas veces al no haber material terminan no leyendo nada de salud pública, hay una muy mala formación. Así que hicimos un material propio que tiene la perspectiva de estar basado en mucha gestión, en experiencia de qué no fue bien y qué mal, en la atravesada pandemia, que eso también ha cambiado la forma en que pensamos las cosas en salud pública, y más conceptualmente nosotros tratamos de armar la comprensión de los procesos de salud pública desde la teoría de complejidad, que esto es un poco más técnico, pero porque viste que habitualmente se piensa en las causalidades en medicina, pasa que uno dice, bueno, tal bacteria produce tal enfermedad. Bueno, eso no es tan así, en general en medicina, pero en salud pública de ninguna manera es así, son fenómenos sociales complejos. Entonces, es difícil para el que trabaja en medicina o en carreras de salud, que tiene una lógica muy positivista de los procesos, comprender los fenómenos complejos como los que generan estas situaciones de la salud pública. Así que eso está metido, está metido también, y me gusta decirlo, una mirada de colonial, porque es necesario pensar los problemas de la salud de nuestro territorio. Desde esa perspectiva, produjimos un manual que creo que es más o menos comprensible, digamos, uno aborda autores de las ciencias sociales relacionadas con la salud, más o menos simple para que todos podamos manejarlos. Bien, Los Interesados, esto está editado por Siglo XXI, manual de salud pública. En alguno de los capítulos se habla del sistema de salud. Después me voy a ir a cosas puntuales, yo tengo cosas puntuales, imagino mis compañeros también para preguntarte, pero estamos en una crisis del sistema de salud. Yo recuerdo que apenas comenzó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, no sé a cuenta de qué había dicho, hay que repensar el sistema de salud, hay que ver de unificarlo, y apareció Fernán Quirós desde otro gobierno diciendo exactamente lo mismo. Esto fue incluso antes de la pandemia, antes que se profundizara la pandemia, ¿no? No, fue un final de 2020. Ah, final de 2020, me parece que era antes todavía. Pero bueno, digo, había como miradas ideológicas distintas, pero confluyendo en que algo hay que hacer con el sistema de salud que está en crisis. ¿Por qué no se puede encarar una reforma integral de esto? Más allá de que quizás este contexto con un gobierno libertario sería casi imposible, porque aboga más por la desaparición del Estado. Pero digo, tampoco se pudo hacer antes. Sí. En general, a mí me da la sensación de que los procesos progresivos, digamos, que generan mejores condiciones, precisan inversión de dinero. Y venimos ya de mucho tiempo de crisis, ¿no? Y quizás el momento de la pandemia tenía algunas condiciones políticas para hacerlo. Es necesaria una integración del sistema de salud. Todos los que nos dedicamos al tema estamos de acuerdo. Quizás algunos actores interesados económicamente quieren ser los que comanden esa integración. Los que tenemos a cargo del Estado pensamos que el Estado tiene que ser, no digo el único, pero al menos el que ponga la vara, el que ponga el estándar y que se ordena alrededor de eso el resto del sistema de salud. En esa discusión, creo yo que la pandemia era un buen momento, porque estaba en la vicería política, se entendía más fácilmente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la pandemia, logramos integrar el 90% de las camas. El sector privado, el sector público, municipal, nacional, provincial, lo tenemos al mismo sistema de información y logramos moverlo. Eso no nos pasa habitualmente. De esa manera uno evitó que nos colapsaran los hospitales y quedaran sin atención a la gente. Eso no te pasa todos los días y ahí tenés colas, hospitales vacíos, hospitales llenos, clínicas que se funden, todas cosas que nos están pasando hoy. Bueno, entonces era el momento para hacerlo en lo político. Es cierto que venimos de mucho tiempo de escasez económica y cuando hagamos esto va a haber que invertir mucho dinero. Cuando uno habla de integrar el sistema, ¿cómo sería? Porque ahora el sistema tiene salud pública, salud en manos de obras sociales, sindicales y salud en manos, no sé si me queda algo más, de privados. ¿No? Serían los tres sectores. Son los tres subsistemas clásicos, lo que pasa es que adentro tenés miles también de subsistemas, porque por ejemplo el público puede ser nacional, provincial o municipal. Y de hecho muy pocos se articulan y muy pocos se dialogan entre sí. No hay reglas que hagan que una decisión que yo tomo en la provincia sea obligatoriamente necesaria en un hospital municipal. Tenemos que ponernos a trabajar en consensos y en acuerdos. Tienen como autarquía cada municipio en tomar decisiones. Lo mismo con la nación y las provincias. Y después cada obra social tiene un sistema, pero no tienen ni siquiera los prestadores. Los prestadores son privados, entonces el financiador es de uno, los prestadores es de otro, cada uno es un sistema de información. No hay historias clínicas únicas, no hay sistema de información. Todo el sistema privado habitualmente ni registra la epidemiología, la casuística. Entonces cuántos infartos tenemos en el país podemos saberlo porque lo registraron en el público, pero el privado no lo hace. Hay tanta fragmentación y después hay muchos cruces de financiamiento. Toda la emergencia del país la paga el Estado. Toda la vía pública la paga el Estado. Pero de gente que tiene seguros, obras sociales, igual así. Entonces hay también financiamientos cruzados. Cuando decís la paga el Estado, ¿qué quiere decir en la emergencia? Y las ambulancias que te atienden si tenés un accidente en la ruta. Son siempre estatales. Siempre públicas. Siempre públicas. Y si esa persona tiene obra social, ¿no paga después? No. Podría ser, pero no lo hacen. Los hechos, nosotros en la provincia recuperamos menos del 5%. Qué barbara. Por eso ahora sacamos media sanción de una ley. Sí, te quiero preguntar sobre eso, sobre la ley que generó además mucho ruido en la libertad de avanza porque hubo legisladores que votaron, acompañaron la idea de creación de una empresa estatal de ambulancias. Sí, es una SAPEM, es una empresa de participación mayoritaria del Estado para coordinar las emergencias. Y tiene que ver con coordinar lo que hay en cada municipio, lo que tiene la provincia. También lo que necesitan las obras sociales. Pensemos que hay municipios, decíamos que hay municipios que no tienen sector privado. Tampoco tienen empresa de ambulancia privada. Pero hay gente que tiene OSDE, que tiene OCK, que tiene PAMI y que vive en un distrito que solamente hay ambulancia pública. Entonces cualquier emergencia, o sale la ambulancia de un centro urbano grande, de capital, se va hasta 9 de julio a buscar un paciente, o utiliza la pública, que es lo más razonable, pero después no le puede pagar al Estado porque esa interfase no funciona bien. Entonces la idea de tener una empresa pública que ayude para las cobranzas, para recuperar dinero, que ayude a tener un estándar de calidad entre todos los municipios, porque si no cada municipio se autogobierna. Bueno, tengamos un estándar entre todos y también construyamos redes. Porque si quizás una persona tiene un problema en un distrito, pero la solución está en el distrito de al lado, el sistema de emergencias te deja en ese distrito, porque es municipal. Entonces tenemos que trabajar en la construcción de redes intermunicipales. Todo eso desde alguna intervención provincial. Entonces dijimos, bueno, vamos a una empresa que los ayude en el financiamiento a los municipios, entonces que sea de mutuo conveniencia. Y la verdad que acompañaron a una serie de diputados, me parece que de una manera razonable, plantearon mejoras del proyecto. Dijeron, no estamos en acuerdo con esto, queremos cambiar esta parte. Y así creo que tiene que ser el diálogo también legislativo, ¿no? Aportaron cosas, algunas cosas yo las había visto de una manera distinta, otras eran claramente aportes que mejoraban, y que yo no me había dado cuenta, o nosotros no me había dado cuenta. ¿Por ejemplo, te acordás? Sí, por ejemplo, paridad de género en el directorio. No lo habíamos puesto. Y el mundo de las emergencias es un mundo de la calle, es un mundo muy masculinizado. Hace bien que tengamos una paridad de género en el directorio. Me parece que fue un planteo de la libertad de avanza, que uno diría incluso que no es el partido... Que no es un tema que les preocupe demasiado. Escuché una denuncia ayer de José Luis Esper diciendo, este gobierno que encima quiere crear una empresa de ambulancias, tiene 160 ambulancias varadas en Ensenada. Nosotros entregamos con el gobernador, con Axel, 325 ambulancias a los municipios. Es la mayor renovación de flota de ambulancias que se haya visto en ninguna gestión. Y así que ahora no tenemos muchos municipios que estén en alguna falta de ambulancia. Algunos te piden, cuando uno le pide los datos epidemiológicos o de tasa de uso, no están, entonces no se justifica. Nosotros compramos muchas, también pensando en las sanciones de esta ley, para tener ya el capital de inicio de esta empresa, que va a tener que hacer un trabajo como cobertura sobre autopistas, reponer donde faltan un poco y también para el sector privado que hoy pueda necesitar de una empresa. Pero hay 160... Sí, sí, las tenemos. Pero están en Ensenada y están paradas. Las tenemos un depósito nuestro, y vamos entregando cuando necesitamos. Ah, están entregando, porque dio toda la sensación de que estaba denunciando esto, de que las tenían ahí, no las usaban. No, pero todas las semanas entregamos uno o dos, en función, insisto, de las necesidades reales del sistema de salud. Lo que hicimos fue una compra con planificación. Con tiempo, compramos muchas ambulancias, y fuimos, y vamos entregando a medida que son necesarias. Todo el año pasado entregamos muchísimas, este año seguimos entregando, pero más o menos uno o dos por semana. ¿Esas ambulancias van a ser parte de la empresa, de esta empresa estatal? También, claro. Sí, alguna sí. Nosotros tenemos un sistema provincial de ambulancias, que es el CIES, que también lo reequipamos con ambulancias, volvimos a poner en funcionamiento el avión sanitario, y ahora estamos a punto de poner el helicóptero sanitario. Todo eso que ya tiene, porque no es crear una... La empresa esta no es crear una estructura nueva, también es una cosa que se decía. Es todo lo que el Estado ya lo tiene como una dirección provincial, pasarlo a esta forma de... O sea, todas estas ambulancias pasan a esta empresa. ¿Y el CIES desaparece? Sí, se fusiona con eso, digamos. Se fusiona con la empresa. O sea, va a haber una sola empresa. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cómo se diseñan los... En la época del verano, en donde la Costa Atlántica recibe un aluvión de gente de todo el país? Digo, ¿cómo refuerzan o cómo diagraman ustedes un programa de salud en función de lugares donde durante el año hay 50.000 personas y de repente se duplica? Sí, se llama SAT, no sé cómo es eso, Servicio de Atención al Turista, y es todo un programa de fortalecimiento, de financiamiento, que arranca para finales de año y dura hasta casi Semana Santa, donde nosotros fortalecemos la llegada de ambulancias, pero además aumentamos la cantidad de profesionales que trabajan en los hospitales, incluso los municipales. Ahí la provincia pone unas becas que duran ese periodo de tiempo. Eso sucede hace muchísimos años, se fue fortaleciendo, y en general al principio de diciembre, empieza la temporada, junto con seguridad lanzamos el operativo de Sol a Sol. Está la parte de salud, que es todo esto, y la parte de seguridad. Siempre es un desafío, porque uno tiene que poner en una localidad que tiene 50.000 habitantes y va a tener 250.000, bueno, la estructura de funcionamiento, y es complejísimo, pero la verdad que hasta ahora viene funcionando bien. Tenemos un problema estructural en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que es muy grande, es una ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires, y tiene un hospital muy grande, importante, provincial, que es el IGA, el Alende, el Internacional, y después tiene un materno infantil provincial también muy bueno. Tiene algunas clínicas, pero también están en su oferta, y nosotros el año pasado hablamos con Axel, incluso estaba Roberta, que era candidata localmente, desarrollamos un proyecto para hacer un nuevo hospital de alta complejidad, algo que es una deuda en Mar del Plata. El proyecto está, nos quedamos sin acompañamiento del Estado Nacional, pensemos que un proyecto de un hospital de esas características siempre precisa el financiamiento nacional. Hablamos de más o menos 50 millones de dólares, que siempre precisa un aporte nacional. Así que estamos pensando cómo logramos conseguir el financiamiento para poder hacerlo, pero hace falta. ¿El municipio está de acuerdo, claramente? El municipio no participa mucho en salud, no tiene ningún prestador propio. Pero la idea le parece infavorable, quiero creer. Sí, sí, asumo que sí. Es un reclamo social y general de todos. Yo hablé más con concejales que estaban interesados. ¿Qué pasa con la obra social de la provincia? ¿El IOMA? Sí, el IOMA, que recibe tantos cuestionamientos. Por lo menos nosotros recibimos en las redes. Sí, muchísimos. El IOMA para mí es una obra social, es la que yo uso, la que yo tengo, es una de las pocas obras sociales solidarias dentro del sistema. Es un problema muy grande, tiene el sistema de salud, perdió la solidaridad con el descrema en los 90, que ahora con este gobierno, el DNU 70, lo vuelve a poner en funcionamiento. ¿Qué significa? Que en una misma, todos los trabajadores del mismo lugar, hay un jefe que cobra más, hay uno que cobra menos, todos aportamos a la misma obra social. Las otras sociedades nacionales tienen la posibilidad de que el que gana más se lleve su plata a una prepaga. Entonces, ese traslado que hoy de los 6 millones de personas que tienen prepaga, 4 millones vienen de esta manera, son los sueldos altos de los trabajadores, deja las obras sociales muy desfinanciadas. Solamente tiene adentro a las personas que tienen enfermedades o ganan un poco. Claro, a las que no tienen más remedio que estar ahí. Totalmente. El IOMA es una de las pocas obras sociales solidarias, es decir, yo soy ministro y tengo la misma obra social que el último empleado del ministerio. Y no hay planes, no hay categorías distintas, hay un solo plan. Pero así todo, los salarios habitualmente los municipales son muy bajos, en general son mucho más bajos que los provinciales. Pensemos que un grupo familiar de 4 aporta al IOMA más o menos 49.000 pesos. Más o menos es lo que aporta OCECAC, más o menos lo mismo, 45, 49.000 pesos. Y una prepaga, plan barato, 4 personas, 250, 280.000 pesos. Ese es un gran problema del sistema de salud. Hay una diferencia enorme entre el sector prepago y el sector de la seguridad social. El IOMA es un obra social que, en muchos lugares, como en La Plata, que es donde tiene mayor concentración, es la enorme respuesta de salud para todos y de muy alta calidad. Viene de mucho tiempo de tener un problema, especialmente con el bajo nivel de complejidad, es decir, las consultas ambulatorias, sobre todo por los copagos. Pero bueno, hasta diciembre del año pasado, nosotros hemos logrado reducir mucho los copagos, empezamos una estrategia de policonsultorios que mejoró mucho la atención directa, el uso del sistema de información. Se hizo realmente muchas cosas. Se redujo muchísimo el tiempo de demora, un 90% del tiempo de demora que había para comenzar el tratamiento. Se lograron muchas cosas. A partir de diciembre del año pasado nos pasaron un par de cosas. Una de ellas fue una evaluación del 118% que generó que todos los convenios que teníamos, por ejemplo, para comprar prótesis, tanto en el ministerio como en el IOMA, para comprar medicamentos se cayeran por tierra. Y hubiera que empezar a negociar de vuelta. ¿A qué precio? Bueno, durante enero no hubo precio, durante febrero no hubo precio. Durante marzo empezó algún precio y ahí se empieza a negociar de vuelta la cuestión. Yo creo que hoy el IOMA empezó a recuperar mucho. Hicimos un aumento, por ejemplo, en clínicas del 65% en lo que va del año para recuperar salario perdido, porque se están fundiendo las clínicas. Pero hay que saber que las clínicas... ¿Están cerrando muchas clínicas en la provincia? En todo el país. Y con una particularidad, que también estamos discutiendo y viendo qué hacemos con eso, a veces no cierra la clínica entera, sino que, por ejemplo, cierra la guardia. Se queda la clínica con algunas prestaciones que le sirven más económicamente, una cirugía, un estudio, pero no tener el pasivo, tener a los médicos esperando que llegue una persona. Entonces el público hoy está atendiendo el 90% de la emergencia de la provincia de Buenos Aires. Para una provincia que tiene 65% de gente con obra social. El 90% de la emergencia atendemos en el hospital público nosotros. ¡Qué bárbaro, qué número! Sí, es muchísimo. Más de un millón de personas en los hospitales provinciales por mes atendemos. Es realmente muy grande. 30% aumento de demanda en los hospitales públicos en lo que va este año. Por esto mismo, porque las clínicas se empiezan a fundir. El Gobierno Nacional tenía una continuidad... No, después la gente que no puede pagar lo privado, ¿no? Algunos no pueden pagar el prepago, pero sobre todo las obras sociales están desfinanciadas porque el salario perdió contra la inflación. Esto que yo decía de la inflación en salud fue mayor, incluso los medicamentos aumentaron 100 puntos arriba de la inflación. Todo esto nos produce un desfinanciamiento en salud muy grande que genera barrera de acceso. Sucede, la verdad, que no hay... Hay quejas para todas las obras sociales, pero la que es más fácil quejarse es el idioma, porque es la que tiene respuesta política. Si uno se queja de una obra social, ¿contra quién te quejas, digamos? Acá te quejas contra un gobernador, los medios te lo levantan más fácilmente. Pero todo empezó fuertemente en diciembre. Cuando pasa esto, yo creo que ahora estamos en un momento mucho mejor. Recuperamos los medicamentos, recuperamos muchas otras cosas. Igual es estructural el desfinanciamiento del sistema de salud y nos va a pasar más con cualquier otra obra social, incluso con el idioma, porque es solidario. Le quería preguntar por la respuesta que le están dando a los pacientes oncológicos, que en un momento no se les pudo responder con medicamentos y con atención y si eso mejoró como está ahora. ¿Hablamos del público idioma en general? En general. No, yo creo que no hubo momentos en que no pudimos responder. El problema más grande que tuvimos fue cuando cambió el gobierno. Había una parte de medicamentos que no es muy grande en cantidad, pero sí en costo. Son medicamentos de muy alto costo. Pensemos que los medicamentos salen un millón de dólares. Y que en verdad ni siquiera están aprobados en el país y que para poder dárselo a alguien, la ANMAT tiene que hacer lo que se llama uso compasivo. Tiene que hacer uno a uno la auditoría del caso y permitir la llegada de ese medicamento. Son cosas de resorte nacional históricamente. Estaba la DATSE, que es la dirección de asistencia directa que tenía el Ministerio de Desarrollo hace más de 20 años. Cuando cambia el gobierno, dice, empezamos un proceso de auditoría y se cierra la prestación. Después se lo pasa al Ministerio de Salud y empezamos a trabajar en recuperar la prestación con muchísima gente que no recibe los medicamentos oncológicos. En la provincia, nosotros los seguimos dando, los provinciales, que son más del 90% de los medicamentos. De hecho, ahora es el 98% de los medicamentos para más del 90% de las personas. Pero ese grupo chiquito que nos queda es complejo. Estamos trabajando fuertemente con Nación para intentar recuperar que llegue más rápidamente. Las auditorías no pueden frenar la entrega de un medicamento. Con el IOMA no tuvimos problemas particularmente con eso porque logramos negociar con los laboratorios y resolverlo. Hace poquito anunciamos una ampliación del BAMECUM provincial. Esto fue hace dos semanas. El 50% de lo que mandábamos a Nación lo vamos a empezar a comprar desde la provincia aún con el ajuste, con reducción de las partidas. Por esto, nosotros queremos bajar de la carga de trabajo a Nación y que sean más eficientes. Centralizar nosotros todos los pedidos incluso y nosotros hacerle la gestión a cada ciudadano. Pero debo decir que mejoramos mucho la cantidad de personas que pueden acceder al tratamiento oncológico. Desde que empezamos la gestión hasta ahora aumentó un 30% la cantidad de personas que tienen tratamiento y sobre todo aumentó mucho los que empiezan el tratamiento y no lo descontillan. Antes nos pasaba eso. Cuando asumimos, una parte importante de los que empezaron un tratamiento no lograba ser el segundo o tercer ciclo porque la burocracia, la administración... Es tremendo. Eso es muy difícil. Logramos ahora que el 99% de los que inician lo terminen. Es muchísimo trabajo. Yo creo que en eso Argentina tiene la idea de que la salud es un derecho y que el medicamento es accesible. Si el medicamento oncológico, el medicamento de alto costo, no los paga la obra social, la prepaga o el Estado, nadie lo puede pagar. Hablamos de tratamiento de 10 millones, 15 millones por mes. Y nosotros tenemos que garantizar que esto sea 100% de cobertura sin gasto para el ciudadano. Ahora, parece todo contradictorio con lo que viene a nivel nacional, ¿no? La duda es si lo van a poder sostener a todo esto y en el medio aparecen con iniciativas que son todavía más contradictorias. Crear una empresa estatal, por más que sea de mayoría estatal y con participación privada de ambulancias. ¿Crees que es viable que van a poder sostener esta propuesta, esta idea? Seguramente es muy difícil. Es indispensable, por otro lado, porque estamos hablando, digamos, si estamos diciendo que el sector privado se está fundiendo, que las obras sociales se están fundiendo porque los salarios caen y viene de ahí el dinero, entonces el Estado tiene que crecer cada vez más. Vienen a plantear un sistema privatizado pero aumentamos la cantidad de gente en el sector público. Nos pasa con la educación y con la salud. Entonces, tenemos que ser más eficientes. Gran parte de la idea de las empresas públicas hay otra que queremos sacar que es una empresa de medicamentos. Lo que queremos es comprar medicamentos más baratos. Necesitamos tener un sistema de producción de medicamentos o de compra de medicamentos que sea más eficiente. ¿Laboratorio bonaerense? Sí, eso. Un laboratorio bonaerense. ¿Eso se viene también? Es un proyecto de ley que está en la legislatura. Estamos intentando convencer a las partes. Cuando uno habla con los intendentes y le explica los beneficios que va a tener, todos te apoyan. Después en la legislatura es difícil porque terminan estas presiones políticas que me parece que le hacen mal a la gente porque la verdad que el pueblo precisa ciertos derechos que se consoliden. Al menos Argentina se construyó con la idea que la salud es un derecho como la educación. No somos un país de esos que permitimos que alguien se muera porque no tiene la atención. Si sucede es una tragedia, no es una cuestión aceptable. Ahora, lo defendés esos dos conceptos y si es eficaz y llega a la gente. Claro. Cuando uno ve el deterioro de la educación pública, cuando uno ve que también hay deterioro en la salud pública, de pronto cuando alguien viene y dice tiremos todo al diablo dice, bueno, tiralo si no me llega. Bueno, ese es un problema. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante que vamos a presentar estos días. El año pasado hicimos una encuesta con la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, una encuesta muy grande de la Universidad de La Plata. Si no me equivoco con el número, eran más de 60.000 encuestados para que sea bien representativa de toda la población y lo que vimos es que el 98% de las personas resuelven su problema de salud eficientemente. Si necesitan un estudio, si necesitan un medicamento, una interconsulta. Hay un 2% que no estamos hablando de un universo de más de 13 millones de personas que van al médico por año. Ese 2% es mucho. en cantidad de personas que no les llega algo. Pero el 98% lo resuelve. Ahora, si por ese 2%, que es mucho y que hay que trabajar para reducirlo, que tenemos que buscar qué forma evitamos que esa persona... Si por ese 2% nosotros rompemos el 98%, estamos en un problema muy grande como sociedad. Uno... Yo lo hablo mucho con mis compañeros trabajadores de la salud cuando dicen los hospitales no sirven para nada y yo los veo que se desloman laburando. Le digo, che, lo que vos hiciste todo este día no fue nada. Y la verdad que es. injusto porque laburan mucho, laburan bien, hay cosas increíbles, falta muchísimo. Falta mucho tiempo de inversión, más dinero, más trabajadores de la salud, todo lo contrario. Mejores salarios también. Mejores salarios. Ahora, ayer anunciamos un aumento del 6,5% del salario para los empleados en la provincia y así todo tiene que seguir mejorando mucho más. en salario en condiciones laborales y también en articulación en el sistema de salud. No son cosas que se hacen un día para el otro pero sin duda no es agarrándonos por lo que nos falta. Ya te tengo que despedir pero no quiero dejar de hacerte alguna consulta de la política. ¿Puedo seguir referenciado a la cámpora? Sí, sí. Estás en un gobierno de Kicillof en el medio de en principio por lo que se ve de una tensión fuerte entre Máximo Kirchner y el gobernador. ¿Cómo lo vivís ahí en el medio? Yo la verdad tengo muy buena relación con Máximo hablo continuamente con toda la organización y también con Axel y de muchísima confianza. En verdad no hay ninguna discusión afecta a esto. Hay discusiones sobre sobre planteo bueno un poco revisión de lo que pasó y un poco también de cómo se estructura lo que viene en el futuro. Nunca relacionado con con la gestión siempre se ayuda con la gestión siempre es trabajar en conjunto. Yo creo que lo que hacemos nosotros es muy sensible en materia de gestión se parece a seguridad digamos son cosas que hay que ser muy cuidadosos hay que trabajar que cualquier detalle puede ser realmente grave y sobre eso ayuda. Pareciera como por poner la metáfora que usó Kicillof parece el gobernador con la decisión esta de cantar una nueva canción y la cámpora diciendo no cantemos la que cantamos hace bastante que era fantástica No yo no más allá de esa metáfora a mí al menos en mis discusiones con mis compañeros de la cámpora nunca es sobre el pasado siempre es sobre los problemas es una agrupación muy juvenil hay muchos pibes y además se está recuperando ese perfil hay pibes porque muchos pibes votaron a Milley hay muchos también es cierto eso ustedes no son más pibes yo les aviso a Máximo a vos les digo pero este fin de semana es un plenario de secundarios por ejemplo no no sigue habiendo y hay una una idea de transformar las cosas la verdad que yo nunca fui tampoco un referente del estatus quo digamos me parece que nosotros tenemos que venir a transformar las cosas lo que pasa es que no se puede transformar nada que uno no quiera y no conozca nosotros yo creo que es una discusión que hay en la política que me parece que está bien que se dé que son momentos para esa discusión política que no son no tienen que ser tan graves no pueden elevarse no pronuncian ningún tipo de ruptura son discusiones más internas pero que sobre todo en materia de gestión no existen a mí me ayudan todos digamos Nicolás Kreplak Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires la excusa hoy fue el lanzamiento de este manual de salud pública que editó siglo XXI y que comparte la autoridad con Yamila Comez pero bueno la idea era hablar un poco de la salud seguro te vamos a volver a convocar porque es un tema que nos preocupa permanentemente además salud educación seguridad son los temas del día a día que afectan tanto a la gente gracias por venir por favor